Música Así que estamos invitando a esa mi gente bonita A que se diviertan en esa misma pelada, en esa misma pieza Los que están sentaditos, vámonos por la parejita Porque estamos viendo muchísimas tamitas por ahí de ese lado Sentaditas, paraditas que ya se les están subiendo los pies Y de tanto, tanto frío Por supuesto sí que estamos de esa manera festejando a la patrona A Santa Cecilia, carnalito Bien, 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 bien Ahora está con el piso, está con el piso Música Y ahora que desahone la cola Ahora aplaudiendo todos, aplaudiendo todos Y no hay me desahone la cola Bien, 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 bien Caballero ahora chifrando todo, chifrando todo Y ahora viene el sabor de la guitarra Claro, 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 vámonos A eso venimos nosotros a la música Y a ustedes el resto de este mismo compromiso Continuamos con el amiento, continuamos con la fiesta Seguimos trabajando para ustedes y de ustedes Pa' mi gente bonita que por el frío de anoche les agarró la tos Como el buen Arturito, ¿eh? Vamos a bándonos a bailar, vamos a divertir Un buen serísimo temito, compadre Recordando a Acapulco, Tropical, el tema Para bailarlo, para disfrutarlo La tos, buena, sabrosito, fantasía Filmaciones Loud, presente en los mejores eventos ¡Gracias! 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 Ay, la humorita, la humorita se va a caer Ay, la ojita, la ojita está cayendo Ay, la ojita, la ojita se va a caer La ojita se va a caer, se te va a ir solo a mí Que te paso en la nera, yo la vi, yo la vi Ay, la ojita, la ojita está cayendo Ay, la ojita, la ojita se va a caer Ay, la ojita, la ojita se va a caer Ay, la ojita, la ojita se va a caer La ojita se va a caer, se te va a ir solo a mí Se repito de la nera, llorame, llorame Ay, la aguita, la aguita ya está cayendo Ay, la aguita, la aguita se va a caer Ay, la aguita, la aguita ya está cayendo Ay, la aguita, la aguita se va a caer Ay, la aguita, la aguita ya está cayendo Ay, la aguita, la aguita se va a caer Ay, la aguita, la aguita ya está cayendo Ay, la aguita, la aguita se va a caer Me repito de la nera, a mi la aguita bonita Ay, la aguita, la aguita ya está cayendo Ay, la aguita, la aguita se va a caer Ay, la aguita, la aguita, la aguita se va a caer Ay, la aguita, la aguita se va a caer La aguita se va a caer Te da por el dolor y el respeto de la nera Llorame, llorame, llorame Ay, la aguita, la aguita se va a caer Ay, la aguita, la aguita se va a caer Ay, la unita, la unita está cayendo Ay, la unita, la unita se va a caer Ay, la unita, la unita, la unita se llama La niña, la niña de teléfono dice El sueño musical de Oaxaca Fantasía Mucho lloré por ti Te lloré de tristeza Desde que me dejaste Mucho lloré por ti Y te he extrañado Desde que te marcaste Mucho lloré por ti Te lloré de tristeza Desde que me dejaste Mucho lloré por ti Y te he extrañado Desde que te marchaste Y ya te arrepentiste Quieres regresar conmigo Que yo ya no te quiero Ya te arrepentiste Y me vienes buscando Y hoy ya me olvidé de ti Ya te arrepentiste Quieres regresar conmigo Que yo ya no te quiero Ya te arrepentiste Y me vienes buscando Saleré con mi familia Ya no me vas a buscarme Filmación Slau Presente en los mejores eventos Mucho lloré por ti Te lloré de tristeza Desde que me dejaste Mucho lloré por ti Y te he extrañado Desde que te marchaste Mucho lloré por ti Te lloré de tristeza Desde que me dejaste Mucho lloré por ti Y te he extrañado Desde que te marchaste Y ya te arrepentiste Y ya te arrepentiste Quieres regresar conmigo Que yo ya no te quiero Ya te arrepentiste Y me vienes buscando Y hoy ya me olvidé de ti Ya te arrepentiste Quieres regresar conmigo Que yo ya no te quiero Ya te arrepentiste Y me vienes buscando Y hoy ya me olvidé de ti Ahora ya me buscas A cada rato me llamas No dejas de sonar mi teléfono Y hoy ya vivo feliz Saleré con mi familia Ya no vuelvas a buscarme Ahora ya me buscas A cada rato me llamas No dejas de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz Saleré con mi familia Ya no vuelvas a buscarme Ahí nos vamos con eso La niña del teléfono De los temas Seguimos Seguimos ¡Gracias por ver el video!